Hola amigos cósmicos, si te encanta la lluvia para relajarte y dormir, esta es la meditación que tienes que escuchar, ya que por medio de un viaje guiado nos adentraremos en la imaginación y viajaremos en un entorno lluvioso, lleno de sonidos exquisitos, para dormir y sentirse muy bien. Para esta meditación solo te pido que te pongas cómodo o cómoda en tu cama o lugar de meditación y listo, sabiendo que estarás tranquilo, te pido que me sigas con tu imaginación y escuches mi voz, vamos a comenzar, cierra tus ojos y relaja todos los músculos de tu cuerpo, deja caer toda tensión y respira con normalidad, relájate y déjate llevar por la experiencia. Ahora estás en otro entorno. Te encuentras acostado en la cama en una cabaña apartada en el bosque, es muy acogedora, está lloviendo, puedes notar el fuego en la chimenea y el sonido del reloj. Siéntate en tu cama, observa. La cabaña es de madera y muy colorida. Un color amarillo con un rojo marrón muy intenso. Puedes sentir ese delicioso aroma a madera. Dirígete a la sala. Ahí puedes ver una ventana por donde se ve la lluvia y también cómo corre por el vidrio. Acércate. 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 a lo lejos, es de noche. Puedes sentir como tocas la madera con tus manos suavemente y tienes un deseo de salir y disfrutar de la lluvia, es el clima ideal para hacerlo. Dirígete a la puerta principal y ábrela, al instante puedes sentir esa agradable brisa en tu rostro. También un delicioso aroma a tierra mojada. ¡Qué delicioso momento! Ahora sientes un deseo de salir. Hazlo ahora. Siente como caen las gotas acariciando suavemente todo tu cuerpo. El agua está perfecta. No está fría ni caliente. Es delicioso. Siéntela. No está fría ni caliente. No está fría ni caliente. No está fría ni caliente. Camina por el pasto de tu alrededor. No está fría ni caliente. No está fría ni caliente. No está fría ni caliente. La luz de la luna se refleja en los árboles y el pasto, dando el paisaje nocturno perfecto para ti respira ahora te viene un enorme deseo de volar comienzas a darte cuenta de que estás flotando las gotas de agua comienzan a caer de tu cuerpo en el espeso pasto que tienes debajo ahora puedes desplazarte de esta forma solo avanza flotando por el entorno dirígete hacia los pinos y comienza a elevarte más y más delicioso ahora te encuentras a 10 metros de altura observa el horizonte a lo lejos se ve un lago es grande y hermoso con un paisaje montañoso acércate viaja hasta él elévate más si es necesario contempla su belleza lighiümanizar se ve un lago Hay relámpagos, no hay nada que temer, estás a salvo, pero te da curiosidad por verlo más de cerca. Elévate más hasta llegar cerca de las nubes. Escucha con atención el sonido de un relámpago. Es poderoso, pero a su vez genera un sonido reconfortante, como si purificara el ambiente. El ambiente tiene algo que se siente bien. Ahora dirígete por encima de las nubes. Ve subiendo hasta atravesar todo el espacio blanco y espeso de las nubes. Cada vez es más silencioso. Ya que estás ahí, puedes ver perfectamente la luna. Cómo comienza a ocultarse al ras de las nubes. Da un brillo azulado espectacular, formando un paisaje azul perfecto, hermoso. Ahora comienza a desplazarte de por encima de las nubes. Acércate a ellas si así lo deseas. Siéntelas por un instante. Siente tu libertad. Siente tu libertad. Siente tu libertad. De ahora en adelante, eres libre de ir y disfrutar de este paisaje lluvioso, sin temor alguno, pues todo es seguro y muy benéfico para tu ser. Si quieres contemplar la vista, hazlo. Pero también si quieres volar a toda velocidad, también hazlo. Disfruta de este momento. Nos vemos pronto, amigo. Buen viaje. Buen viaje. Fuyllicu. Gracias por ver el video. 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 Gracias.